Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. María Samaniego nos cuenta más desde el Legislativo. Andrea, muy buenas tardes. Te escuchamos. Adelante, por favor. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es la legisladora Viviana Veloz de UNES, quien presentó este juicio político en contra de los tres miembros de la Judicatura y de la ex presidenta de este organismo. Fue quien en rueda de prensa anunció que tienen más de los 92 votos requeridos para censurar y destituir a los interpelados. No adelantó, eso sí, con quiénes cuenta, cuáles son los apoyos con los que cuenta UNES. Sin embargo, aquí se ha mencionado, por ejemplo, desde la izquierda democrática, que van por la abstención, pero tampoco es seguro porque el movimiento en estos momentos está dividido. Lo mismo pasa con los otros aliados, que son los rebeldes de Pachacútic, también se encuentran divididos y la mayoría no está de acuerdo con este proceso de juicio político a los miembros de la Judicatura. Al momento todo es incierto aquí en la Asamblea Nacional. Nosotros les hemos preparado el siguiente reportaje, veamos. La bancada correísta anunció una denuncia en contra de dos miembros de la Judicatura. Lo hacen a un día del juicio político que ellos presentaron y del que dicen ya tienen los votos para que termine en destitución y censura. Tenga la certeza que existirán no 92, sino 94 voluntades que vamos a dar paso a esta censura y destitución de estos funcionarios que han secuestrado la justicia. A los 47 votos de UNES se sumarían los 15 del PSC. Desde esa bancada son más cautos sobre el resultado final del juicio político. Vamos a ver qué pasa, yo creo que van a haber los votos, pero hay que esperar. Ahora sus aliados como los Pachacútic rebeldes también están divididos y tienen sus reparos a este proceso. Ellos cuentan con ustedes porque de cierta manera con ustedes, al menos los rebeldes, formaron una mayoría aquí. Eso no tiene que decir que esté escrito en piedra y que siempre tengamos que nosotros apoyarles. No deben contar con ustedes entonces. Con nosotros los problemas de la justicia es, como dicen en mi pueblo, al día entre blancos, al día entre ellos. Nosotros no nos metemos en eso. Posiblemente del movimiento indígena, solo cuatro legisladores den sus votos para la destitución. Los otros aliados de UNES son los disidentes de izquierda democrática. Sin embargo, tras este comunicado, la abstención es la opción de al menos cinco legisladores. Ayer el Consejo Ejecutivo Nacional ha tomado una posición, que es la abstención en cualquiera de las votaciones que se tengan referente a este juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Pero los otros diez asambleístas de la ID dicen que ese comunicado no es una decisión de toda la bancada. Esta bancada no puede ser que nos quieran imponer cuando ni siquiera estamos en conocimiento del debido proceso del juicio político. Ahora, de los independientes, al menos siete van por el juicio político, es decir, sumando todos los votos hasta el momento, no se llegarían a los 92 votos. Sin embargo, aún hay tiempo para que continúen los cabildeos en la Asamblea. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, será finalmente el día jueves cuando se conozca qué va a pasar con los miembros de la Judicatura que han sido llevados a este juicio político por supuesto incumplimiento de funciones. Se va a conocer el jueves debido a que esta será una sesión bastante larga aquí en la Asamblea Nacional y en la que se espera los legisladores de varias bancadas políticas puedan participar de este debate y posterior votación. Nosotros estaremos pendientes. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias. No son pocos los escándalos que han envuelto al actual Consejo de la Judicatura. Un presidente que llegó al cargo con serios cuestionamientos, audios que ponen en evidencia la intromisión en la justicia y extremas deficiencias en las instalaciones judiciales son solo algunas de las características de la actual administración. Si bien la causa para llevar a tres consejeros del Consejo de la Judicatura y a su ex presidente a juicio político es la evaluación y destitución de jueces, hay más que decir sobre la administración de este consejo. Comenzando por su presidente, dice el constitucionalista Ismael Quintana. Fausto Murillo se mantiene en un cargo reclamado por alguien más y como consejero gracias a un fallo judicial, luego de ser separado porque tenía un impedimento legal para ejercer cargo público. Se lo hizo en Babaoyo, en un sábado a la medianoche, de modo irregular y oscuro como esta gente obra. Salió de este consejo también la suspensión del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Ese fue otro escándalo y por esa misma fecha estos audios. El presidente de la república personalmente me ha llamado el día de hoy y me ha pedido que si es posible apoyar, que se me apoye en relación a este tema porque él ve que estas circunstancias no va a ir al buen camino. No se superaba la situación y aparecieron nuevos audios. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacía Alexis Mera y lo que están haciendo ahora Murillo, Murillo, Barreno y otros? Es decir, visitando jueces y pidiéndoles que, o instruyéndoles que, resuelvan casos a favor de ciertos políticos porque les conviene. Pero aunque esto parece lo más grave, Paulina Araujo quiere destacar algo más. Los consejeros han descuidado su verdadera misión. Las causas del ciudadano a pie, perdónenme, pero es realmente un calabario. ¿Qué decir de sitios, de unidades judiciales que he escuchado a mis colegas en Guayaquil, por ejemplo? No hay ni aire acondicionado. Hay lugares en una situación de infraestructura paupérrima. Y no es exageración y estas imágenes lo prueban. Baños sin agua, paredes sucias. No hay aire acondicionado y los propios abogados deben llevar ventiladores. Así funcionan las instalaciones de los complejos judiciales. El funcionario judicial le responde que no tiene tinta en la impresora, que no hay tóner, que no hay papel bond. Se vayan o se queden los consejeros, sus acciones o inacciones. Deben ser revisadas y cuestionadas, dicen ambos juristas. ¿Quién es mejor que sea dueño del Consejo de la Judicatura? A eso se ha reducido el debate. No dejes que sea dueño nuevamente el que fue malo, preferible que sea dueño o lo controle el actual. Y el debate no debe girar en torno a eso. Aunque lo cierto es que audios donde se estaría metiendo la mano en la justicia, abuso de recursos de protección para su propio beneficio, y el indigno estado de las instalaciones judiciales, no son las motivaciones del actual. Juicio político. Dayana Monroy, 24 Horas. Por tercer día se instaló la mesa de diálogo entre el gobierno y el sector indígena para tratar temas de fomento productivo. Los dirigentes indígenas se mostraron molestos, pues aseguran que la mitad del tiempo estipulado no se han dado avances. El contacto ahora es con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Daniela, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, ustedes lo han dicho, los miembros de los movimientos indígenas llegaron con una seria cantidad de reclamos, pues aseguran que el Ejecutivo en la respuesta que dio el viernes no dio respuesta a los cuatro puntos específicos dentro de la mesa de fomento productivo y aseguran que no hay avances. Además que les preocupan que estas mesas ya se llevan desarrollando por un mes y medio y que solo una de ellas tiene consensos. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Notablemente molestos e indignados llegaron los representantes de los movimientos indígenas a la reinstalación de la mesa temática de diálogo número cuatro. Aunque días atrás el gobierno entregó una matriz en respuesta a cuatro pedidos dentro del eje de fomento productivo, manifiestan que no hay ningún avance. Podría decir que sí estamos perdiendo el tiempo, pero nosotros vamos a cumplir de acuerdo al acta por la paz. Somos muy respetuosos y eso hemos dicho. Las tres organizaciones vamos a agotar hasta los 90 días. Los pedidos que presentó el sector indígena una semana atrás tienen que ver con sacar los productos agrícolas sensibles de los tratados de libre comercio, crear políticas de fomento agropecuario, la fijación de precios de sustentación y control de precios en las regalías de producción de flores. El gobierno ha mandado unas respuestas, unas a medias, unas incompletas, unas realmente que no son lo que nosotros creíamos y hay otras, digamos, que son las que han venido planteando, como el subsidio de la URIA, como los kits agropecuarios, kits, digamos, de insumos químicos. Desde el Ejecutivo se dice que se dará prioridad a los títulos de propiedad y a la agricultura familiar campesina. Está concentrado el 76% de las personas que trabajan en el campo, ¿no? Y son los que generan el 60% de la canasta básica. Por lo tanto, es prioridad para el gobierno del presidente Lazo trabajar para esas personas. Mientras tanto, para algunos dirigentes, los ánimos empiezan a calentarse, pues ha transcurrido aproximadamente un mes y medio de diálogos y solo hay un acuerdo en una de las diez mesas y aún están a la espera de que se firme el decreto correspondiente. Esta semana el presidente con su ministro sean sensibles y que nos firmen este acuerdo que realmente queremos que se firme este decreto que es el que reglamenta la condonación de los 10 mil dólares. Si en este caso no existe voluntad política, el pueblo va a reaccionar. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Mientras tanto, el calendario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana continúa. El día de mañana se tiene previsto que se instale la mesa 6 y 7, es decir, de derechos colectivos y también de seguridad, justicia y derechos. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a Estudios. Una excelente tarde. La petrolera anglo-francesa Perenco ha solicitado el congelamiento de las cuentas de Ecuador en Singapur y Reino Unido tras no generarse el pago al que fue condenado en un laudo arbitral del 2021. La decisión del Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, que condenó a Ecuador al pago de más de 374 millones de dólares en favor de la petrolera anglo-francesa Perenco, podría generar más consecuencias por efectos de la no cancelación de la deuda. Se ha planteado, por ejemplo, que hay una deuda tributaria que Perenco mantiene con el estado de 35 millones de dólares que se necesita resolver, pero en cambio Perenco argumenta que esa deuda no está dentro del laudo ni tampoco estaba en las condiciones del Tratado Bilateral de Inversiones que le cubre. Hace un mes Perenco ya solicitó el congelamiento de los activos de Ecuador en Luxemburgo. Para entonces, la Procuraduría emitió un comunicado en el que no solo reconoce que el Estado ecuatoriano fue condenado al pago de 374.3 millones de dólares. También se dijo que no había afectación a los activos de Ecuador y que desde el Ministerio de Finanzas y la Procuraduría establecerán un mecanismo de pago con la compañía Perenco. El gobierno no está siendo claro con información y no nos está dando toda la historia sobre el porqué, pese a los anuncios de que ya se iba a llegar a un acuerdo de pagos, al final no tenemos acuerdo porque, caso contrario, Perenco no tendría razones para seguir ampliando esta petición de sanciones al Ecuador. Esta condena se remonta a lo ocurrido en octubre del 2007, cuando en el gobierno de Rafael Correa se emitió el decreto 662 modificando el porcentaje de las ganancias extraordinarias que las empresas petroleras debían revertir al Estado. Antes del decreto era el 50% para el Estado, con el decreto se estableció el 99% para el Estado. Perenco demandó a Ecuador por los daños causados con esta decisión del Ejecutivo y el CIADI consideró que Ecuador violó el derecho internacional público en perjuicio de la petrolera. Pero tras un mes de ofertas de pago sin que se concreten, Perenco ha tomado una nueva medida de presión, solicitando el congelamiento de las cuentas, esta vez en Singapur y Reino Unido. Si se llega a dar ya el congelamiento de las cuentas, creo que el efecto más inmediato se va a poder ver es en el riesgo país. Aún no se conoce la nueva respuesta de Ecuador. Fausto Yepes, 24 horas. Y en otro tema, el Estado asumirá el 80% del costo del kilovatio hora generado por un nuevo proyecto fotovoltaico que se construirá en Galápagos. A finales de este año se firmará el contrato con un consorcio privado al que se le comprará toda su producción durante los próximos 25 años. La transición energética en Galápagos, aseguran, es una de las prioridades del Ministerio de Energía. En la mira, la ejecución del proyecto fotovoltaico Conolofus, proyecto propuesto en 2018, declarado de interés nacional en 2020 y adjudicado en agosto de 2021. Se presentaron 13 ofertas, 5 fueron precalificadas, pero solo hubo una ganadora, la del consorcio que propuso el proyecto, conformado por las firmas Gran Solar y Total Erén. Desde la adjudicación ha pasado ya un año y el contrato se encuentra en una de sus últimas fases. Se firmaría a más tardar durante el último trimestre de 2022. Por cuenta y riesgo del consorcio, se construirá en la isla Baltra, en Galápagos, este proyecto valorado en 65 millones de dólares. Es un tendido de 42 kilómetros de línea de subtransmisión, entre ellas unas partes submarinas, otras soterradas, otras aéreas, y también tiene una micro red. Una vez en funcionamiento el kilovatio hora producido por este proyecto, tendrá un costo de 45 centavos, 12 centavos más aproximadamente, que lo que actualmente cuesta el kilovatio hora producido en las islas a través de un mecanismo mixto. Sin embargo, la tarifa pagada por el ciudadano, dice la viceministra de Electricidad, se mantendrá en 9 centavos el kilovatio hora. Todo lo demás, en el caso de Conolofus, será asumido por el Estado. El contrato tendrá una duración de 25 años y por ley, dice la viceministra, tendrá despacho preferente, es decir que el Estado comprará toda su producción al consorcio ganador, así por 25 años. Es nuestra ley, les da estas condiciones preferentes a las energías renovables no convencionales o intermitentes. El costo del kilovatio hora producido por Conolofus supera en casi seis veces el costo de otros proyectos de energías limpias que están en lista de ejecución en Ecuador Continental. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito una radio de la cadena democracia Radio La Red 102.1 RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santelena 98.7 en El Oro Forever Music 92.5 FM Guayas y Santelena Empezamos este bloque de noticias en el Palacio de Carondelet donde se realizó el cambio de guardia presidencial. Ahí está Freddy Paredes para darnos los detalles. Hola, Freddy. Hola, ¿qué tal compañeras? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, este mediodía aquí en la Plaza de la Independencia tuvo lugar el relevo de guardia de la Casa Militar. Presidió el acto el jefe de Estado Guillermo Lazo junto al vicepresidente de la República y algunos secretarios de Estado participaron en este vistoso evento de relevo de guardia de los granaderos de Tarki. Un evento que atrajo la atención de los transeúntes y turistas de aquí, del Centro Histórico de Quito. Nosotros teníamos la expectativa de conversar con el presidente de la República o alguno de sus ministros en torno a la anunciada consulta popular. Su contenido, el número de preguntas y el inicio del trámite correspondiente lamentablemente eso no ocurrió. También había la expectativa de hablar con el jefe de Estado respecto de su regreso de Lima, Perú, donde participó en el traspaso de la presidencia protémpore de la comunidad andina. En todo caso, el presidente de la República había anunciado que durante la primera semana de septiembre iniciaría el trámite de la consulta popular remitiendo a calificación de la Corte Constitucional el contenido de la consulta que podría ser de alrededor de 10 preguntas. Es lo que queríamos compartir con ustedes, amigos televidentes, compañeras. Volvemos con ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy. Muchísimas gracias por la información desde el Palacio de Gobierno. Y ahora les contamos que la candidatura de Jorge Yunda a la alcaldía de Quito aún no está en firme. Según explican desde el Consejo Nacional Electoral, cualquier sujeto político podría hasta las 23 horas 59 de este miércoles presentar un recurso subjetivo electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. Belén Marisalde sigue este tema y nos explica más. Hola, Belén. Muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? En estudio, amigos televidentes. Muy buenas tardes. Efectivamente, la candidatura de Jorge Yunda a la alcaldía de Quito aún no se encuentra en firme. Así lo aclaró justamente la presidenta de la Junta Provincial de Pichinche y también el consejero José Cabrera. Pues han explicado que los sujetos políticos tienen dos días de plazo para impugnar una vez que se califican las candidaturas. En este caso, es decir, tendrían plazo hasta las 23 horas con 59 minutos para presentar un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros les hemos preparado un informe que contiene más detalles sobre esta polémica candidatura. Veamos. El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, celebraba a la tarde del lunes en su cuenta de Twitter que sería candidato en los comicios seccionales de 2023. Hicieron lo imposible para sacarme de las elecciones coartando el derecho al pueblo quiteño de elegir a sus autoridades en las urnas. Me comprometo a hacer una campaña de ideas, propuestas, proyectos y debate con altura. Con su apoyo les vamos a ganar. Su candidatura fue calificada en la Junta Provincial de Pichinche pese a que hace una semana el Tribunal Contencioso Electoral suspendió sus derechos políticos por dos años y lo sentenció al pago de una multa de 30 salarios básicos por incurrir en una infracción electoral grave. Dentro de las inhabilidades para la inscripción de un candidato sí consta que tenga una sentencia ya que se encuentre ya obviamente ejecutoriada. La del señor Yunda dentro del tiempo que ha sido el proceso de inscripción de él no se encuentra ejecutoriada por eso obviamente su proceso de inscripción ha culminado con una calificación. No obstante su candidatura aún no está en firme así lo explica el consejero electoral José Cabrera. Si la objeción no es resuelta por la Junta Provincial Electoral o no es satisfactoria pueden ascender al Consejo Nacional Electoral con la figura de impugnación pero no existió ninguna objeción por lo tanto deberían ir si es que hay algún sujeto político que desea presentar un recurso ir al Tribunal Contencioso Electoral y presentar su recurso subjetivo contencioso electoral. El plazo para presentar el recurso subjetivo es de dos días por ello en este caso indica Cabrera cualquier sujeto político podría presentarlo hasta las 23 horas con 59 minutos de este miércoles. Si es que no hay ninguna apelación impugnación en 48 horas quedará en firme. Para estos comicios de espera Cabrera no se repita lo ocurrido en las elecciones presidenciales de 2021 en donde una candidatura presentó una serie de recursos que terminaron generando un caos en los tiempos del proceso electoral lo cual hoy podría ser replicado por Yunda. En Quito Belén Mirizalde 24 horas Hasta el momento solo Jorge Yunda es el único candidato que se ha inscrito para la alcaldía de Quito recordemos que hace algunos días se conocieron al menos una docena de nombres de quienes podrían ser los candidatos que aspiran a dirigir la capital nosotros vamos a estar pendientes de cómo continúa el movimiento electoral continúan ustedes con más noticias desde los estudios muy buenas tardes Buenas tardes también para ti Belén muchísimas gracias revisamos otros temas el IES debe a los prestadores externos de salud cerca de mil cuatrocientos millones de dólares entre los principales acreedores del IES está la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador y Solca los problemas para el IES derivados de su morosidad no terminan con Solca hace pocos días se comprometió otra vez a pagarlo adeudado y ahora las clínicas privadas le recuerdan que con ellos también hay valores pendientes las facturas en total por cobrar llegarían a mil cuatrocientos millones de dólares en el caso de las clínicas y hospitales privados la deuda asciende a trescientos cuarenta millones de dólares han dado poquitos lo que pasa es que si te pagan novecientos mil dólares pero luego siguen viniendo los pacientes siguen viniendo los pacientes y las deudas atrasadas se quedan pendientes algunos de los representantes de estas casas de salud confirmaron fuera de cámara que dejaron de recibir a pacientes derivados del IES y en otros casos disminuyeron su atención a la clínica Guayaquil el IES le adeuda más de siete millones de dólares su director asegura que a pesar de esto la atención a los afiliados continúa pero es difícil mantenerse en esas condiciones un momento en que esto es una rueda que hay que pagar al proveedor y el proveedor tiene que pagarle a quien al distribuidor y el distribuidor a quien al importador y denuncia además que no solo el proceso de cobro es complicado se vuelve aún más difícil por las vacunas que piden para agilizar los pagos el directivo evitó dar nombres de responsables en auditoría siempre hay alguien que te crea la dificultad para venderte la facilidad ¿quién le ha ofrecido facilidad para que yo conozco personas no puedo dar por ética los nombres según el IES en lo que va de este año se han desembolsado cerca de 278 millones de dólares para el pago de los prestadores externos y se espera que hasta finales de este 2022 el ministerio de finanzas les deposite otros 140 millones de dólares para continuar con los pagos en los ocho meses de este año se han nombrado a siete coordinadores provinciales del seguro de salud solicitamos una entrevista con las autoridades del IES estamos a la espera de un espacio en la agenda Johanna Ramos 24 horas varios jóvenes y padres de familia acudieron a la Secretaría de Educación Superior para reclamar no poder ingresar a la plataforma del test transformar durante el repaso general sin embargo la institución explica que son 262 mil los estudiantes inscritos correctamente y que quienes no pueden acceder son los que no se inscribieron o no finalizaron el proceso es la segunda mañana en la que padres de familia y estudiantes hacen fila en los exteriores del edificio de la Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación Cenecit ellos aseguran que hay errores en el sistema de la plataforma del test transformar por los cuales no podrán rendirlo este 2 de septiembre yo me registré todo y o sea todo lo que me pidieron ahí y me sale en el sistema de que yo no puedo dar la prueba varios días queriendo inscribir a mi hijo pero no sale falla en el sistema de lo que sale falla en el sistema es porque no se puede intentamos intentamos el curso de mi hijo tienen una observación que dice su título no se encuentra inscrito dice que hay la probabilidad de que se queden sin cupo estas quejas surgieron durante el repaso general que debía servir para comprobar el funcionamiento de los sistemas sin embargo explica la subsecretaria de acceso a la educación de la Cenecit ellos identificaron cuál es el problema personas que no están inscritas al intentar ingresar a la plataforma no pueden hacerlo porque no se encuentran inscritas las personas que se encontraban inscritas todas ellas pudieron acceder sin ningún problema al repaso general este lunes atendieron los reclamos de más de 2.830 personas de las cuales 1.400 llegaron de forma presencial presaban que tuvieron algún problema en la plataforma pero al momento de tratarlo uno a uno y revisamos con ellos en qué punto de la inscripción se quedaron qué pasó e incluso hubo la aceptación por parte de ellos con sus padres de que lamentablemente no se inscribieron explica que la convocatoria para inscribirse en el examen fue del 25 al 28 de junio y el problema es que quienes no se inscribieron no podrán ingresar a la plataforma para rendir el test cuando se hace este proceso de inscripción a quienes no finalizan la inscripción nosotros hacemos campañas de mailing y contactamos al ciudadano para decirle oye no te has terminado de inscribir termina tu proceso de inscripción a días de que tenga lugar el último test transformar para el ingreso a las universidades hay 262 mil inscritos ellos rendirán la prueba este 2 de septiembre en tres sesiones a las 8 horas 30 a las 11 y a las 13 horas 30 el grupo se dividirá de forma equitativa quienes rendirán la prueba a través de la plataforma electrónica desde su domicilio será el 92% de los inscritos y un 8% que corresponde a 20 mil 700 personas lo harán desde una sede que ha sido coordinada además recuerdan desde la Cenecit que pueden hacer prácticas de este test de competencia y de aptitudes a través de un programa gratuito de herramientas y ejercicios que lo encuentran en siau.cenecit.gov.ec en Quito Maregracia costa 24 horas vamos a hacer una nueva pausa amigos pero enseguida hablamos sobre la atención del registro civil en Guayaquil además al volver les decimos como Colombia y Venezuela retoman sus relaciones ya regresamos Más noticias del censo penitencial un salario realizado en el centro de privación de la libertad de Tulcán evidencia un hacinamiento que supera el 200% los reclusos en su mayoría son de nacionalidad extranjera que prefieren culminar sus penas en territorio ecuatoriano Jairo Jacome con el informe Jairo muy buenas tardes así es que tal buenas tardes la mayor cantidad de reclusos que se encuentran en este centro son procesados por narcotráfico muchos de ellos no se acogen al proceso de repatriación el levantamiento y actualización de información de las personas privadas de la libertad delatan un alto grado de hacinamiento en el centro carcelario de Tulcán cuya capacidad es para 350 reclusos y según el censo existen 860 con un 223% de sobrepoblación por ello las autoridades presentaron ya un pedido específico al ministro del interior justamente la reubicación de este centro penitenciario aquí en la provincia de Alcarchi que está en la parte norte en el centro poblado pero obviamente que cuenta con el resguardo policial pero queremos de igual manera que este centro penitenciario sea sacado de la ciudad y obviamente cuente también con el número específico para albergar a las personas que se encuentran en la actualidad el hacinamiento y ubicación del centro de privación de Tulcán no sólo pone en riesgo a las viviendas aledañas sino que además no facilita un verdadero proceso de rehabilitación de los reos quienes en su mayoría son de nacionalidad extranjera y están sentenciados por narcotráfico pero no se acogen al proceso de repatriación para retornar a sus países para culminar la condena se inscribieron la primera ocasión más de 60 PPL de nacionalidad colombiana para la repatriación pero a la postre quedaron 6 y por último se disminuyeron a un 50% es decir que la población que puede acoger a estos derechos no hacen uso de él pese a ello este centro no registra motinamientos ni desmanes en lo que va del año sin embargo se mantienen los anillos de seguridad externa conformados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas así como las requisas permanentes para decomisar objetos prohibidos que previenen hechos de violencia que pongan en riesgo a los mismos reos bueno en este centro de privación de la libertad las personas privadas de la libertad han actuado llamémosle de una manera muy correcta no ha habido ningún incidente en estos últimos tiempos en este centro hace un poco más de un año se inauguraron dos nuevos bloques con capacidad para 96 personas privadas de la libertad sin embargo el espacio sigue siendo insuficiente para la cantidad de reclusos registrados tanto en el pabellón de hombres como de mujeres se insistirá con los procesos de repatriación pese a que la mayoría de reclusos extranjeros prefieren culminar su condena en territorio ecuatoriano con este informe retornamos estudios buenas tardes para ti también Jairo muchísimas gracias y continúan las quejas de usuarios que acuden al registro civil aseguran que además de la falta de turnos para la emisión de cédulas deben cancelar los valores fuera de las dependencias ya no solo es la demora en los turnos que en teoría se solucionó o por lo menos a medias y ya no se lo consiguen meses sino que en un par de días hablando de la emisión de cédulas de identidad en el registro civil nacional sino que ahora parte del trámite tiene que hacerlo fuera de las dependencias un gran cartel amarillo e incluso las personas que están en la puerta dan las indicaciones en donde se menciona que para emitir una cédula de identidad se debe primero realizar el pago en un servidor externo de cobranzas a excepción de personas de la tercera edad con discapacidad o emisión por primera vez sin caja o cáncer de 5 dólares no le explicaron por qué razón no no me explicaron por qué pero igual tengo que esperar de aquí coger el turno esperar que me den para qué día y a qué hora de aquí para allá y de allá para acá pero qué más queda hay mucho reclamo y yo realmente lo hago porque necesito mi cédula se ha caducado y al revisar las facturas de los usuarios que cancelaron porque no les quedó de otra vemos que el valor asciende a los 16 dólares con 57 centavos y en donde se indica que la comisión es de 57 centavos Marcela quien recientemente fue víctima de robo y perdió sus documentos ahora tiene que ir de un lado al otro para poder obtenerlos nuevamente y me asaltaron ayer me hurtaron todo entonces vengo a renovar mi cédula hace tiempo no estoy de acuerdo pero no queda de otra intentamos conversar con la autoridad competente de la coordinación zonal 8 del registro civil pero desde el área de comunicación se nos indicó que revisarían la agenda de actividades hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos una respuesta y mientras tanto cientos de usuarios día por día tienen que ir a lugares fuera del registro civil a pagar por sus trámites pagando una comisión extra y sin saber el por qué Valery Villal la 24 horas la 24 horas y sin saber en haber